Hola gente de Kiwi, Kiwi le digo yo a esta plataforma Recién estaba viendo el video de una persona re pedante que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer donde dice que para que carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que se une la plata sale del bolsillo de los trabajadores todos estos bonos, las asignaciones, etc, etc que 18 mil pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bono este que se viene no se que pito, que flauta encima le estoy haciendo un video sacándome las trencitas yo digo no que carajo te importa vos si nosotras tenemos no hijos que ch** te importa si queremos vivir del estado o no o sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una por haberte tenido a vos despreciable ser problema tuyo y si te parece que están comprando los votos bárbaro que compren los votos entonces que sigan comprando los votos por algo nos tienen que pagar, no? y si no pagan por estar al cuete como decís vos problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete si tanto te jodé renuncia amigo y ponete a cobrar vos también de onda a menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino porque obviamente que si no sos argentino no cobras una p*** pero bueno, si estás dolido y resentido por eso hermano hace una cosa si no, si sos argentino y estás laburando como decís junta plata no sé, comprate euros o dólares y tómate el palo a otro país hermano que vos acá no nos hace falta para nada a nosotros la verdad que gente laburante como vos decís gente laburante como vos a nosotros no nos sirve si queremos estar al pedo y seguir teniendo a hijos como conejos vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo a hijos como conejos ¿por qué? porque se nos da la p*** gana por eso ¿entendés? y otra si estás a favor del aborto qué bueno qué bueno que no se aprobó en tu época porque seguro vos no hubieras nacido sos horrible papi no tendrías que haber existido en esta vida pero bueno este que queda ahí a tu criterio voy los laburantes todos se pueden ir por nosotras las luchonas como le dicen ustedes a la ch*** a la ch*** porque no nacieron ustedes de un caballo papi nacieron de una mina que seguro se tuvo que romper el culo laburando para mantener a ustedes manga de p*** y ahora claro como hay mina que no tienen que hacer nada para mantener a sus hijos como antes andar fregando al costado de un arroyo están muy dolidos los señores vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también váyanse a la re a la m*** laburan porque son le sacan el sueldo porque son cobran la hora social porque son p*** pagan la luz porque son regiles o sea que se la agarran con nosotros si los son ustedes manejense o tómense el palo para otro país a nosotros nos gusta vivir al pedo y yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un un c***** ¡Vamos!